Este es nuestro primer encuentro de los pueblos y bueno, estamos invitando a todas las personas que puedan venir a ver y yo pertenezco al barrio Nueva Vida y estamos haciendo comidas típicas, comidas típicas de Bolivia presentando a nuestra cultura y estamos todos invitados, viste, y estamos conmemorando también como hace cinco siglos, estamos haciendo sopa de maní, estamos haciendo el api, sopa y pilla, estamos haciendo la polenta paraguaya también estamos haciendo refresco de higo, refresco de chicha de maní, eso estamos haciendo, y la mazamorra y bueno, la esperamos a todos, todos los vecinos y vecinas y todo el pueblo de Vietma y bueno, sí, también estamos haciendo en conjunto todo esto, decidimos en los barrios porque estamos unidos de alguna manera, estuvimos juntos en la lucha, así que bueno, representamos todo esto por motivo de unirlo más y que no haya discriminación con la gente tampoco, porque viste que siempre fueron unos que otros discriminados y queremos ver la parte de esta también, que todo se puede junto y después, bueno, el tema de las comidas, más que nada para que lo vengan a probar, son ricas las comidas, sí y nosotros vamos a representar la comida chilena, que es por otro con rienda y después el trigo mote con huesillo, que también se hace mucho en Chile y empanada, empanada salteña y empanada de Argentina después sopa paraguaya, que se va a hacer y bueno, nos invitamos a que vengan todos el picante de pollo que me olvidaba también lo va a hacer una vecina acá, bueno, en este barrio hay gente boliviana, paraguaya, así que bueno, chilena así que todo, sí, hay un montón de gente, así que bueno, nos invitamos y que vengan a probar